En un fallo muy polémico, la justicia de los Estados Unidos le otorgó la libertad condicional a Leslie Van Houten. Ella era integrante del clan de la familia Manson, que aterrorizó a toda California, a todos Los Ángeles, en el año 1969. Recordemos que estaba sentenciada a cadena perpetua, pero ahora Leslie Van Houten fue liberada. Le dieron libertad condicional. Esto sucedió en la jornada de ayer, después de 53 años de cárcel. Se esperaba su liberación después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, anunciara que iba a dejar de intentar negar la libertad condicional de Van Houten, de 73 años, que cumplía cadena perpetua. En mayo, un tribunal de apelaciones de California anuló a Newsom y determinó que Van Houten tenía derecho a libertad condicional. El gobernador podría haber solicitado a la Corte Suprema de California que revisara el caso, pero optó por no hacerlo, porque es poco probable que los esfuerzos para apelar tengan éxito. Van Houten es el primero de la familia Manson en recibir libertad condicional derivada de condenas relacionadas con siete asesinatos en noches consecutivas en agosto de 1969, dijo su abogada. Van Houten salió de una prisión en la ciudad de Corona, en el sur de California, en la jornada de ayer, y se mudó a una casa de transición en un lugar confidencial donde va a permanecer durante un año. Tenía 19 años cuando se cometieron los asesinatos, lo que la convirtió en la más joven de los devotos de Manson. La Junta de Libertad Condicional recomendó a Van Houten para la libertad anticipada cinco veces desde 2016, pero Newsom se lo negó tres veces y dos veces su predecesor, el también demócrata Jerry Brown. Pero el actual gobernador de California se siente abatido, dijo que iba a dejar de insistir porque sentía que no tenía chances.